¿Cómo habéis podido escapar? ¿Cómo te atreves a robarle una canción a mi taro? No te perdonaré haber usado una trampa tan rastrera. Te voy a enseñar de lo que es capaz una chica enamorada. ¡No seas ilusa! ¡Canto de sirena al giro del telón! Miro el cielo azul y al cambiar de color sin hacer ningún ruido regresa al pasado. Vuelven todos los recuerdos envueltos en luz. Más allá y en del mar alguien siente dolor. Tengo la sensación de que alguien llora. ¡Qué triste estoy! Mi corazón siente el peso de la inquietud. Y te suplico, ayúdame. ¡Es insoportable y más tan mal de más! Porque el destino yo puedo conocer. Al ver las estrellas brillar, siempre me has sabido guiar. Es el océano brillante azul, que yo amo tanto como lo amas tú. Hay que reunir, que es por él. Para el futuro, hoy proteger una persona y a quien amar. Hay un lugar que pertenece para salvar el azul. Con los sentimientos más puros que podamos mantener. ¡Lluvia de amor! ¿Quieres oírla otra vez? ¡Me las favoréis por esto!